Aquí está el poste, el árbol que se cayó. Yo pienso que por ahí los muchachillos se cruzan por andar jugando. Sigue el arroyo. Por aquí hay caracoles o babosos, algo así. Que hasta de las mismas escuelas les dicen cuando los traen a excursión. Que los toquen con la lengua y se les adormece la boca. Pero ahora no hay. A lo mejor tienen frío y no han salido. Mira, la vegetación está tan oscura, tan oscura aquí. Se pone que ya desde, yo pienso que nos miraron que veníamos para acá. Y se retiraron por un ratito las brujas. Porque aquí ya pusieron las, para colgar el caso y hacer la fogata. Hacer la fogata aquí en el río. Aquí no hay problema de que se vaya a hacer una quemazón. Pero se escondieron, yo creo, porque ya sintieron que veníamos para acá. Hasta las huellas están aquí, mira. O dejaron caer la guitarra. Vamos a ver qué más miramos por aquí. Uy, están hasta rimando leña para acá, ¿no? Sí, aquí iban a hacer una fogata. Hacer sus rituales de brujas. Miren toda la leña que hay aquí. Un leñerío de leñal de leña. Para los fogones. Para hacer tortillas. Cocer los camarones de tierra. Está muy bonito aquí. Aptos. Muy bonito que está aquí. La vegetación, todo. Aquí está bien como para venirse. Ahí arriba hay unos, hay unas bancas ahí como para descansar uno. Se puede traer uno, vamos a decir, unos, unos sándwiches. Una soda y durante el día, estar acá todo el día. Andar jugando aquí en el agua. Con los chamaquillos. Los niños se divirtirían muy bonito aquí en el agua. Es un área familiar. El agua y los niños ya ven como son, son re traviesos. Tienen mucha, mucha energía. Bueno. Cortamos aquí. A ver ahorita qué más sacamos por ahí. Vamos a cortarle aquí. Donde está la, déjales ayudo aquí con, a las brujas. A ponerle la leña. No, si está muy largo. Bueno. Nuevo aviso. Nueva toma. Bueno. No, no.